En esta ocasión vamos a tener lo que es un show y una masterclass de Marcelo Torre, un reconocidísimo bajista que ha estado involucrado, además de tener, digamos, su obra propia, ha estado involucrado en muchas bandas reconocidas. Así que, bueno, invitamos a los vecinos, vecinas y toda la comunidad, digamos, artística, musical, a que pueda participar. Vamos a estar teniendo un show de él el día domingo 19, a las 18 horas en la sala Nini Marshall, y el día 20, a las 20 horas, una masterclass dirigida a, bueno, a todos los músicos que quieran participar. Las inscripciones van a ser a través de nuestras redes sociales, de Instagram y de Facebook. En Instagram tienen el link en la parte superior del perfil, y ahí van a poder llenar el formulario para inscribirse tanto al show, o a la masterclass, o a ambas dos. ¿Dónde se va a realizar la presentación? ¿Dónde se va a realizar el curso? Y también me gustaría saber si tiene, obviamente, capacidad, ¿no? Sí, la presentación se va a hacer en la sala Nini Marshall de la Casa de la Cultura, y, bueno, la capacidad ahora, seguimos con una capacidad reducida por temas de cuidado, así que tenemos un aforo de 100 personas para que puedan estar disfrutando de la mejor manera estos eventos. ¿A qué hora sería la presentación? El show del domingo, este domingo, a las 18 horas, y la masterclass el día lunes 20, a las 20 horas. ¿Hasta cuándo habría chance de inscribirse para poder participar? Mientras haya lugares, hasta un rato antes, una o dos horas antes del espectáculo, se van a poder, del espectáculo de la masterclass, se van a poder estar inscribiendo en las redes sociales. ¡Gracias!